Hola, muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes protagonistas de la vida política andaluza de las últimas décadas. Hace apenas dos meses certificó el punto final de su partido, el partido andalucista, pero a lo largo de todos estos años, nuestro invitado ha sido prácticamente de todo en esta intensa vida política. Concejal, teniente de alcalde, parlamentario andaluz, diputado en el Congreso y sobre todo, imagino que lo que conserva con más cariño, el haber sido alcalde de su ciudad, de Sevilla. Hoy aquí en Encuentros Televisión conversamos con Alejandro Rojas Marcos. Pronto comienza el sevillano Alejandro Rojas Marcos a darle forma al andalucismo moderno. Con sólo 21 años, recién licenciado en Derecho, crea un grupo político clandestino y tres años más tarde funda el germen del andalucismo, Compromiso Político. Un año después se presenta a las elecciones principales por el llamado tercio familiar y sale elegido, pero acaba seriamente enfrentado a las autoridades franquistas y deja el acta de concejal al tiempo que denuncia la falta de libertad de la dictadura. Y lo mismo hace un año después al presentarse a las Cortes. En 1970 reclama ya un estatuto propio para Andalucía. Rojas Marcos llegó a ser condenado y desterrado por el franquismo. En 1976 pronuncia el primer mitin político de Andalucía desde la Guerra Civil y cuando su formación, la Alianza Socialista de Andalucía, pasa a llamarse Partido Socialista de Andalucía, el PSA. Este año se hace la famosa foto de la tortilla con los futuros líderes del PSOE, pero en paralelo otra pandilla luchaba por los mismos ideales de cambio y de libertad, la de Alejandro Rojas Marcos, Luis Uruñuela, Arredonda y Diego de los Santos, entre otros. En las elecciones de 1979 el andalucismo consigue el único grupo parlamentario en el Congreso propio de su historia, con cinco diputados y Rojas Marcos en su líder. Pasa el tiempo, crece el andalucismo e incluso llega a tener en 1980 dos escaños en el Parlamento de Cataluña. Entre 1991 y 1995 es alcalde de Sevilla y ocupó un escaño en el Parlamento de Andaluz donde llegó a tener en la tercera legislatura hasta 10 diputados, su récord en esta institución. Los enfrentamientos con Pedro Pacheco llevan a la decisión del partido en 1993. Sin embargo, ante el fracaso electoral, vuelven a juntarse bajo las siglas de Poder Andaluz. Pero el respaldo en las urnas ya no vuelve. A finales de 2004 Rojas Marcos deja todos sus cargos y se retira de la vida política. El andalucismo sigue cayendo, pactos electorales y divisiones lo van debilitando y en septiembre de este año el PA decide su disolución después de 50 años de vida. Allí Alejandro sentencia. Hoy desaparece el partido andalucista, pero el andalucismo no morirá. ...en cualquier otro partido que me quiera tener atado, atado para que yo gobierne según los intereses de otro partido. ¡Eso no lo voy a hacer yo! Alejandro Rojas Marcos, muy buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si hay un sentimiento de nostalgia cuando uno echa la vista atrás y sobre todo si hay alguna especie de morriña al pensar que uno en los tiempos en los que estamos no está ahora mismo en esa primera línea, en la batalla política. No, ni morriña ni nostalgia, curiosidad. Cuando me sacan así cosas antiguas digo, a ver, a ver, a ver qué... A ver por dónde tiran esto, ¿no? A ver qué he hecho, a ver qué he dicho yo, a ver qué he hecho, sí, curiosidad, curiosidad. La curiosidad que me imagino que permanece inalterable en esta nueva etapa vital. ¿A qué se dedica Rojas Marcos, Alejandro Rojas Marcos? Bueno... Porque no lo imagino muy parado, ni a pesar de... Son 75 años, pero no lo imagino en una actitud pasiva. Es que yo en una actitud pasiva no valgo un duro. O sea, nada. Entonces, bueno, ya no estoy en la vida política de partido, por razones obvias, como se ha dicho. Mantengo el despacho que puse hace muchos años con mi mujer, en el año 82, y que ha ido yendo y viniendo según los avatares de la política. El despacho sigue, con gente que estuvo conmigo en la política también, colaboradores y colaboradoras, y luego, como hice una fundación en el año 82, pues colaboramos con ONG, pues en Palestina, hemos hecho programas para Gaza, para los niños de Gaza, o hemos estado en Senegal, con también programas de ayuda a los niños, ¿no?, que están sometidos a trabajo y a control y a explotación por las mafias, las maras, que se llaman allí, o, bueno, con Anistía Internacional, o con Human Rights Watch, o... Es una manera de abrir los ojos a no solo la política de partidos, la que he estado tanto tiempo, sino al mundo en general. Que parece tan necesario, tal y como están las cosas ahora mismo, en la situación en la que estamos. Bueno, vamos a conversar, decía, con Alejandro Rojas Marcos, y lo voy a hacer siempre, como siempre, en buena compañía, en este caso, con Fran López de Paz. Fran, buenas noches. Es un placer volver a tenerte aquí, y con Alberto De Luque, a quien ustedes conocen bien en Canal Sur Televisión, lo ven todas las mañanas. Buenos días. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Ya se me va. ¿Cómo era aquel Alejandro Rojas Marcos, que con apenas 15 años decide, la política va a ser lo mío? Bueno, yo no sé muy bien cómo era yo. Yo sí sé y recuerdo lo que yo sentía, ¿no? Bueno, el primer input de la política lo recibo, pues, con 10, 11 años, en el colegio de los jesuitas, que trajeron aquí al padre Arrupe, que luego fue general de los jesuitas, en aquel tiempo no. Y, como estoy hablando, pues, del año 50, pues, hacía apenas cinco años que había acabado la Guerra Mundial. Y el padre Arrupe vino a dar una conferencia sobre la bomba de Hiroshima. Él estaba allí, era médico, y tuvo que colgar la sotana para actuar como médico y olvidarse de cualquier otra cosa, ¿no? y contó la experiencia. Y a mí aquello me impactó de una manera tremenda. Y pedí hablar con el padre Arrupe. Se rieron, porque claro, un niño de 10, 11 años, que pidiera hablar con él. Pero, como una gracia, me dieron unos minutos y paseando por lo que se llamaban los tránsitos del colegio, pues, tuve la oportunidad de hablar con él. Y entonces me dijo cosas que no había dicho en la conferencia. La conferencia hablaba del horror, del dolor, del sufrimiento. Pero a mí me interesaba por qué eso. O sea, cómo un país puede tirar una bomba que mate a 100.000 personas. Claro, eso es terrorismo puro, aunque no se hable de esa clase de terrorismo, ¿no? Y aquello me impactó y me quedó la chispa de... Luego, como dices, a los 15 años en Inglaterra, viví por lo que era una democracia, vi huelgas, cosas que aquí no se veían, veía un Estado laico, y aquí se tocaba la marcha real en la misa, es decir, vi otra cosa, ¿no? Y viví como los soviéticos invadieron Hungría, y oía por la BBC los gritos de angustia de los húngaros, pidiendo a Occidente que interviniera, y Occidente con las manos off, y el bombardeo del canal de Suez, porque Nasser dijo que el canal es egipcio, y no es franco-británico. Bueno, todo esto... Entonces, en contra de lo que pueda parecer, a mí no me llevó la política mi patria andaluza, a mí me llevó la política la humanidad, el mundo. Lo que pasa es que luego, cuando llegué aquí, ya con la chispa de la política, lo que me interesó es el que tenía al lado, la gente. Y bueno, ahí, ese es mi camino. Ahí empezó todo. Empezó con un escenario apasionante, ¿no? Porque lo que acaba de relatar Alejandro Rodamarco es... Un escenario... Para haberlo vivido, para contarlo, ¿no? Pero es que estamos en otro escenario apasionante, ¿no? En estos finales de 2015. ¿Qué análisis, así muy rápido, puede hacer de la situación política actual? ¿Le gustaría participar en el mapa político actual tan distinto al de hace dos o tres años? En política de partidos en España, no. Participar de alguna manera en esta gran cuestión política del mundo actual, me encantaría y cuando brujuleo por esta colaboración de ONG que se dedican a eso, lo que busco es eso, ¿no? Lo que busco es eso. Yo creo que aquí hay una cuestión clave y es que hay una problemática global, hay una realidad global, ya no hay nada aislado, pero no hay una gobernanza global. Y claro, hay un auténtico caos, un auténtico caos, porque nada es ajeno, pero no hay... Y hay un algo, un embrión con enormes limitaciones como en las Naciones Unidas, ¿no? Pero con sus vetos, de los poderosos, con... No, la realidad mundial, hoy, políticamente hablando, es apasionante. Sí. Bueno, y volviendo a sus orígenes. Entonces, ¿cómo descubre usted el andalucismo, la figura de Blas Infante? ¿Cuándo le llega a su vida? Bueno, como decido dedicarme a la política, pues yo entro a la universidad y estaba como esperando la oportunidad o no sabía cómo esto de dedicarse a la política. Hoy día en una democracia, pues se llama la sede de un partido y ya uno empieza a colaborar o... Pero en aquel momento, en una dictadura, eso no. Entonces, pues me invitaron a unos cursillos de la OAC, unos cursillos obreros, y aquello para mí fue muy importante porque me pusieron en contacto, yo pertenecía a una familia de la alta burguesía y me pusieron en contacto con la clase obrera, con obreros concienciados, obreros que habían sido comunistas durante la República y que ahora se habían hecho cristianos. Y para mí fue un mundo, fue el mundo que me llevó a la izquierda desde el primer día. Simultáneamente a eso, como mi madre era cántabra, pues viajaba continuamente a Cantabria, donde pasaban grandes temporadas, ¿no? Y allí, Cantabria, un pueblo liendo muy cerca de Euskadi, ¿no? Un vecino de Euskadi, apenas 10 kilómetros o 12 kilómetros. Y entonces allí conocí lo que era el andaluz, ¿no? Visto, y lo que era el vasco, la conciencia de pueblo, y cómo un vasco era primero vasco y después lo demás. Y a mí aquello me abrió los ojos, ¿no? Veía las peculiaridades, a ver, yo iba a comprar, me mandaba a mi madre a comprar, por ejemplo, unos sellos a un estanco, y me decía, a ver, Monín, Monín, ¿cómo dice? Y decía a las señoras que había por allí, mira, mira cómo lo dice. Y yo decía, sello. Claro. Se reían. Y yo era como un bicho raro, ¿no? Hablar andaluz era hablar mal, no era hablar de acuerdo a nosotros. Eso no ha cambiado demasiado, ¿no, Alejandro? Para muchos todavía. Efectivamente. Y muchas veces para los propios andaluces. Efectivamente. Que no nos sentimos orgullosos de nuestra manera de hablar. Vivimos una colonización, porque cuando vamos al colegio, a la escuela, nos obligan a leer cómo no hablamos en casa. Eso no ocurre en Canarias, eso no ocurre en Gibraltar. En Gibraltar se habla un andaluz perfecto. Aquí se produce una dislexia porque entre lo que hablamos normalmente y lo que profesionalmente, a la hora de dar una conferencia, en la universidad, los niños jóvenes, empezamos un baile de S y Z y cazas. ¿Cuándo la liamos ya del todo? Y vienen las cazas y no sabéis, son las cazas que hubieran... O sea, y claro, eso es un... Bueno, eso me abrió los ojos de la peculiaridad de Andalucía. Luego, el paro de aquel tiempo, la inmigración, el analfabetismo y los que yo tardé cinco años, tres años, en encontrar otras cuatro personas dispuestas a formar un grupo político. Desde que acabé la carrera en el 62 al 65, tres años. ¿Cómo las fue buscando? ¿Y qué les dijo para convencerlas? Gente que yo conocía de una manera u otra, universitario o post-universitario, post-universitario la mayoría, y yo les decía, bueno, estamos en una dictadura, aquí hay una problemática, un día habrá democracia, nuestros hijos nos dirán, ¿y tú qué hiciste? Porque ahora sabíamos que había tortura, sabíamos que había abuso de poder, y bueno, me costó mucho trabajo, tres años, encontrar cuatro. Bueno, entonces nosotros hacíamos algo en Andaluz, pero no nos planteábamos el andalucismo como una ideología, sino nos interesa nuestra tierra, y cuando nos tendían la mano de grupos de fuera de aquí, no nos interesó nunca, ¿no? El socialdemócrata o demócrata cristiana, estoy hablando de tiempos de la dictadura, no, no, nuestro andaluz, andaluz, y yo creo que fue el signo de identidad más importante que es para hacer andalucismo, pues había que hacerlo con un instrumento andaluz, en el momento que ese instrumento dependía de fuera, pues... ¿Quiénes eran esos cuatro? ¿Luis Uruñuela? Luis Uruñuela es uno de ellos, Diego de los Santos, son de los cinco, ellos y yo somos los únicos que hemos seguido hasta el final. Deberían haber sido doce, ¿no? Un poco para emular, ¿no? Estaba pensando... Perdón, antes me preguntaba cómo llegamos a Blas Infante. A Blas Infante nos encontramos... Nadie nos había hablado de Blas Infante, y un día, José María Osuna, que era un médico, que había estado en la cárcel con Blas Infante, comunista, que me lo presentó Antonio Burgo, este hombre me habló de Blas Infante, este hombre me enseñó la bandera de Andalucía, y este hombre... Pues, bueno, en una reunión que tuvimos con Antonio Burgo, conocí el ideal andaluz, pero nosotros ya estábamos en marco. En camino. Ya estaban en camino. Y luego... ¿Y le gustó lo que leyó de Blas Infante? Bueno, lo más importante... Blas Infante lo que leí, pues había cosas con las que yo estaba de acuerdo y cosas que no. Bueno, lo más importante de Blas Infante es que fue como el primero que definió y que consideró la identidad de Andalucía, ¿no? La primera piedra de un intento de conciencia de pueblo, es decir, que Andalucía es un pueblo, Andalucía no es solo un territorio, ¿no? Como decía Cernudado, que es un pedazo de tierra con vocación de pueblo. Eso, eso... Nosotros estábamos en el andalusismo práctico, es decir, nos interesan los problemas de Andalucía. Andalucía es un tercer mundo. Andalucía está colonizada. Andalucía tiene una situación de dependencia política, económica, cultural, social. Nuestros símbolos se expropian. Nuestro habla se torsiona. Esto era lo que vivíamos. Creímos que iba a ser posible tener un partido andaluz y triunfar. Y creímos que habíamos triunfado. Bueno, lo hicieron en su momento, quiero decir, triunfar, en el sentido de que, hombre, consiguieron, lo estaba repasando antes Alberto, en ese perfil, ¿no? Grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, una serie de números... Hasta en el catalán. Dos escaños en los 80. Efectivamente, hasta en el parlamento catalán. Pero eso fue un error, porque luego le he citado, le he escuchado decir, uno de los errores fue creer que lo efímero era permanente. Exacto. Porque a uno se le va la cabeza cuando está en el... ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, claro. El poder es muy malo. El poder es muy malo. El poder, bueno, está dicho, eso no estoy yo inventando nada. El poder es muy malo, es decir, yo recuerdo la actitud y los sentimientos y las costumbres que teníamos en la clandestinidad, donde la gente que se acercaba, donde nosotros mismos, yo mismo, lo daba todo a cambio de nada. ¿Cómo va a ser eso igual, de bueno, de limpio, de maravilloso, ¿no? Que cuando de repente me veo de alcalde de Sevilla con diez secretarias, cinco escoltas, cuatro... Es decir, yo me transformo. Eso se le fue. Se le fue la cabeza, Alejandro, en el sentido de... Bueno, espero que no se me fuera demasiado, ¿no? En el sentido que uno pierde el sentido de la realidad. Quiero reconocer que uno se transforma. Claro. Porque el ser humano es un ser humano permeable a lo que le rodea. Y de hacer algo a cambio de nada y con el riesgo, como me pasó, que acabas en la cárcel, a que, pues, tienes un sueldo asegurado, tienes un modus vivendi, tienes un reconocimiento. Entonces, a eso se debe y lo fundamental que es bueno que la política haya entradas y salidas. Entradas y salidas porque si no, nadie resiste un ambiente viciado, imposible. Y hablando de transformaciones, nos situamos 28 de febrero, año 1980, la eclosión de la autonomía, la gente en la calle, Andalucía, que tiene que superar un referéndum que no lo había superado en la República, ninguna de las otras tres nacionalidades históricas, que después no se ha hecho ninguna elección ni ningún referéndum con las condiciones de esa legislación. Tenía que votar que sí, la mitad más uno, no de los votantes, sino del censo electoral. Si hoy convocáramos otro 28 de febrero, señor Rojas Marcos, ¿qué saldría? A ver, yo creo que el pueblo andaluz, yo creí que cuando nosotros sacamos en Sevilla, por ejemplo, cerca de 100.000 votos, yo me creí que eran 100.000, es mi error, 100.000 votos andalucistas, pero qué gran error, ¿no? En absoluto. Yo creo que el pueblo andaluz tiene algo, pero le falta mucha conciencia de pueblo como pueblo. Eso explica que no ya que el partido andalucista no haya tenido triunfos sucesivos que le permitan seguir, porque no es que no hayamos triunfado, es que ya íbamos por el 1% de los votos. Entonces, un poco de dignidad tiene uno que decir, hasta aquí hemos llegado, pueblo andaluz, aquí tiene nuestra dimisión con todos los respetos del mundo a la soberanía del pueblo. Pero lo que le preguntan, otro del derecho es... Entonces, siendo esa situación así, que no ha surgido ningún otro partido andaluz, porque podíamos ser nosotros los malos, pero había otros los buenos, los pocos que han intentado han durado meses, nosotros hemos durado 50 años, Clavero, dos veces, Pacheco, varias veces, tres, nada, no ha durado nada, nada. Ahora mismo yo creo que el pueblo andaluz vive tranquilo con el PSOE, yo no estoy de acuerdo con el PSOE, creo que no soy sospechoso de ello, pero hay que reconocer la realidad, estar tranquilo con el PSOE, han surgido partidos nuevos de gente que no estaba de acuerdo con la izquierda tradicional, sea Izquierda Unida o PSOE, han surgido partidos nuevos que no estaban de acuerdo desde la derecha con la línea del Partido Popular, pero a nadie se le ha ocurrido crear un partido andaluz, dado que nosotros era muy malo, pues podía haber surgido alguien, nadie. Yo creo que el pueblo andaluz en este momento no tiene su vista puesta en algo así. Tampoco estoy muy convencido de que crea que la autonomía haya sido útil. Para mejorar su vida. Es una opinión, claro, yo puedo estar equivocado, pero el pueblo andaluz ahora mismo está en clave española. Y no, le iba a preguntar si cree, aunque el futuro no está escrito evidentemente, pero cree que en un futuro puede surgir esa necesidad o eso ya es una batalla perdida. Yo creo que es algo bueno que el pueblo andaluz tuviera sus propios instrumentos, como pasa en otros sitios. Yo creo que es bueno. Yo creo que es objetivamente necesario. Ojalá surja la oportunidad, pero la política, el poder, echa raíces y una las hecha por inercia sin pretenderlo y otra no es que sean raíces, porque la raíces es algo natural que surge. No, son anclajes, anclajes artificiales del poderoso que ancla para que no moverse nunca. Entonces, entre lo natural de las raíces y lo artificial de los anclajes, es complicado hacer saltar las losas del poder, muy complicado. Ojalá un día haya la posibilidad, yo lo deseo, puede ser que sea así, razones objetivas hay, pero el momento no parece que los vientos vayan por ahí. ¿El PSOE le tentó en algún momento para que usted estuviera dentro del partido? Bueno, vamos a ver, el PSOE como PSOE es que, claro, pero... ¿Alguien del PSOE? Sí, muchas veces, lógicamente, ¿no? Es decir, nosotros se nos ofreció que nos convirtiéramos, nos llamábamos en aquella época PSA, que nos convirtiéramos en el PSC. Lo mismo que en Catania se hizo PSC-PSOE, pues PSA-PSOE, ¿no? Nosotros también tuvimos ofertas de tierno al ban, de convertirnos en el partido de ellos, fue de la mano el PSA del partido de tierno galván. Una coalición. Una coalición en las primeras elecciones democráticas. No más que una coalición. Ellos quisieron que nos integráramos, pero siempre eso lo hemos defendido no como un capricho de querer mandar en lo propio, no, sino cómo vamos a hacer política andaluza esperando consigna de que nos lleguen de Madrid. Fue el único partido que no se integró en el PSOE. Exacto, desde la Federación de Partidos Socialistas que formamos parte de ella, eran trece partidos, había gallegos, vascos, catalanes, valencianos, asturianos, Madrid, Convergencia Socialista de Madrid, de Enrique Barón, todos acabaron entrando en el PSOE, menos nosotros. ¿Y el que, el partido que se acerca al PSOE acaba quemado aquí en Andalucía, señor Rojas Marcos? Eso es un complejo de inferioridad el que diga eso. ¿Pero sucede o no sucede? Vamos a ver, el pez grande se come siempre al chico, eso es una ley de la naturaleza, ¿no? Pero yo creo que no tiene por qué ocurrir. Si uno tiene la dignidad y sabe poner los límites, no tiene por qué ocurrir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros gobernamos ocho años con el Partido Socialista. En los primeros cuatro años nosotros nos mantuvimos en nuestro sitio, digamos, ¿no? Los otros cuatro años siguientes, mi opinión personal es que nos dejamos llevar por esa inercia peligrosa. Y no se echaron esos anclases. Y hay dos ejemplos, el mismo partido con el mismo socio político y dos ejemplos de una actitud que dependía de nosotros. Que el PSOE nos quería comer vivos y crudos, pues lógico, pero bueno, lo que hace falta es dejarse, ¿no? No se pudieron echar esos anclajes a los que hablaban. Bueno, cuando yo hablaba antes de los anclajes hablaba como algo negativo, ¿no? Negativo, sí. Como el que está en el poder y a ver qué hace para que no sea posible por la vía democrática normal que me quiten de en medio, ¿no? En general eso lo hace todopoderoso, todo el que tiene poder tiende. Los políticos como los toreros, yo no sé cómo nos las arreglamos, pero salimos con los pies por delante. Nadie se quiere ir. Nunca. Yo una de mis grandes satisfacciones es que he dimitido una barbaridad de veces, ¿no? Y ya... Demiten más que Rojas Marcos. Y ya la satisfacción en cuanto a dignidad de haber agachado la cabeza ante el pueblo andaluz que nos colocó en el 1% y poner en marcha un proceso de decir, señores, vamos a presentarles la dimisión al pueblo andaluz. Yo veo una de las grandes satisfacciones de mi vida. Y eso pocos pueden haberlo contado, yo no sé. Nadie. Nadie, ¿no? Nadie estaba pensando de que voy a ser prudente, pero... No ha habido ningún partido que haga eso. Con 4.000 militantes y 300 concejales, efectivamente. El tener la realidad y no agarrarse al chinchalito, tener la conciencia, como ha tenido el partido, los 4.000 militantes que un 80% han votado esto, de decir, no es digno que nosotros sigamos llamando a la puerta del pueblo andaluz cuando el pueblo andaluz no está interesado y como es el que manda. Amén. Yo sé que no va a dar tiempo de hablar de todo lo que tenemos en la cabeza, pero me gustaría volver sobre un asunto sobre esos dos diputados que se consiguieron en el Parlamento de Cataluña por Barcelona. ¿Qué votan hoy los hijos de esos andaluces? Catalanismo puro. Es decir, en Cataluña se ha hecho una política desde el gobierno, las instituciones, de fomentar la conciencia del pueblo, fomentar la identidad de Cataluña, defender lo suyo con uñas y dientes, absorber, abrir los brazos a estos emigrantes y yo que conocí. A mí me llevaron a mítines allí donde estaban los emigrantes que se habían ido. Y aquello era, esa gente sí que tenía conciencia de lo que era ser andaluz, los emigrantes. Primero, porque habían sufrido el tener que irse, porque era una emigración forzosa, no porque les gustara emigrar. Siempre tenían voluntad de retorno, siempre deseaban volver. Y cuando luego he ido a conferencias o charlas o lo que sea, encuentro con los hijos de Cataluña se lo han agenciado y me parece muy positivo. Eso le va a decir, se lo ve en positivo. Claro, claro. Una cosa es estar de acuerdo o no con la deriva que pueda haber en Cataluña políticamente hablando. Pero mi admiración tanto al pueblo catalán como al pueblo vasco, la identidad de pueblo que tienen, cómo forman su voluntad colectiva, cómo conquistan poder, porque conquistan poder en España. Lo hemos visto en el FLA, ¿no? 3.000 millones para Cataluña, 650 para Andalucía. Claro, o sea, entonces, al poder se llega, el gran error nuestro fue empezar hablando de poder. Teníamos que haber empezado hablando de conciencia. De las nubes en vez de la... Eso, como decía. En la rueda, eso que empezamos por las nueve en vez de por abajo. ¿Y ahora qué pasa con Cataluña, señor Rojas Marcos? A la situación a la que se ha llegado la que estamos. ¿Eso tiene solución de alguna manera? Eso... ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué pasos tienen que dar cada uno si es que hay que darlo? Vamos a ver. Yo creo que... Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Andalucía fue utilizada su autonomía para llegar a la Moncloa. ¿Vale? Es decir, el presidente Suárez dijo no a la autonomía de primera en Andalucía porque entendía que era lo que se podía vender en España para que él siguiera en la Moncloa. ¿Vale? Y cambió cuando vio que era la manera de seguir en la Moncloa. Cambió. Felipe González, PSOE, no creía en la autonomía de Andalucía porque se lo he hablado yo con ellos, con él, con los otros, ya no han creído nunca. Pero vieron que la autonomía de Andalucía era un arma impresionante para llegar a la Moncloa y la utilizaron. Entonces, ahí Andalucía jugó un papel que no. Fue utilizada para... Y efectivamente, eso ha llegado a la Moncloa y Andalucía fue clave en eso. Ahora, la tentación de los partidos estatales es utilizar a Cataluña para ganar las elecciones en España. Eso es muy peligroso, muy peligroso, porque lo que se vende es que se han creído los catalanes, los catalanes... Eso va creando un resentimiento allí, y yo voy mucho a Cataluña y conozco el problema, va creando un resentimiento que, por un lado, los independentistas están movilizados y con un objetivo claro, y ojo, que son la mitad, prácticamente la mitad, que es una cosa muy seria. Y la otra mitad, que no son independentistas, están tristes, desanimados, se sienten no queridos por España. Entonces, es una situación muy complicada, a la que no se tenía que haber llegado nunca. ¿Y tiene marcha atrás o no tiene marcha atrás? Tiene marcha adelante. Quiero decir, que lo que hay es que hacer política, pero política teniendo en cuenta todo, no solo la ley. O sea, a quien cree que sufre en una situación injusta, con razón o sin ella, el darle con la ley en la cabeza sirve de muy poco, ¿no? Es decir, las grandes... Sobre todo cuando dicen que no van a obedecer a esa ley, o sea, que digan lo que quieran. lo que hay es que hacer política, dialogar, ver intereses en juego, eso es lo que yo quiero. Pero claro, tenemos unas elecciones, perdón, a la vuelta de la esquina y eso conduce a... Al hilo de esto que le has preguntado, Mabel, tiene salida. ¿Es la salida volver al 78? Es decir, plantear un mapa político de España con comunidades que tengan una serie de competencias y comunidades que tengan menos competencias, es decir, reconocer hechos diferenciales como el que muchos catalanes quieren que se reconozca. O sea, yo creo que lo que no se puede admitir es la desigualdad de derechos, pero hay que reconocer la desigualdad de hechos. Es decir, que el grado de conciencia de pueblo y de poder de Cataluña en España no es el de Murcia, eso es una realidad. Lo que nunca se le podrá decir a un murciano es que tiene menos derechos que un catalán. Ni a la comunidad de Murcia menos derechos que a la comunidad de Cataluña. Derecho, pero si el hecho es diferente, habrá que reconocer ese hecho. Y la puerta abierta siempre a que cuando el hecho en Murcia se transforme, pues podrá llegar tan lejos como. Pero negar eso, aquello del café para todos fue un gran error. Catalanes y Vasco lo vivieron como una jugada táctica para devaluar sus autonomías. Pero usted pidió café para Andalucía. Yo no pedí café para Andalucía. Yo lo que hice fue, yo, el partido andalucista, movilizar a Andalucía y decirle necesitamos poder, vamos a ponernos en marcha. Eso es legítimo. Eso es una cosa y otra cosa, desde arriba, cuando ve uno que va a invitar a café, a los dos que quieren café, los otros ni siquiera se les había planteado la posibilidad remota de pedir café, como tantas, no quiero ofender a nadie, pero tantas comunidades como hay en España que no habían pedido café y se les dio café desde arriba para que los otros no tenéis un café como los de los demás. Eso fue un error craso. En política hay dos factores, a mi juicio, después de haberme dedicado a la política pues 50 años y pico, más, más, he perdido la cuenta. Muchos en cualquier caso, toda la vida. Hay dos factores que, a mi juicio, son los determinantes. Son la psicología y la dinámica del poder. La dinámica del poder es la que es. El poderoso se transforma con poder. El poderoso trata de ejercer el poder todo lo que puede. Trata de echar anclaje. Esa es dinámica de poder. Lo que habrá que poner contra mecanismos para que eso no deteriore la convivencia. Y, por otro lado, la psicología. Estoy convencido de que Napoleón es más Napoleón por su psicología que por la ideología que tenía. Si ahora fuera alcalde de Sevilla haría las cosas de otra manera. Esto es muy fácil. Esto es una pregunta que uno siempre se hace repasando su vida. Yo haría esto, pero, sí, analizando. Supongo que en algún momento se para pensarlo y dice, bueno, ¿qué haría o qué no haría? Voy a extender la pregunta a todo en general. Alcalde o lo que sea. Haría las cosas. Hombre, yo he cometido muchísimos errores. ¿Por ejemplo? No, yo aquí no me voy a confesar. Yo al confesor se lo digo en secreto y al oído. ¿Se confiesa? Pero yo he cometido muchos errores. Pero vamos, no creo que... Como todo el mundo me imagino. Eso es, o sea, no veo así. Se lo pregunto porque está aquí esta noche. Pero yo cuando me he puesto por la noche, digo, he cometido errores durante el día, ¿no? Entonces me gustaría no cometer los errores que cometí. Eso es obvio. Entonces pienso, pues, ahí metí la pata. Espero que haya hecho otras cosas que no sean solo... Cuando usted ve el Estadio Olímpico de Seviña, ¿qué piensa? ¿Un sueño perdido? Vaya derroche. No, no sé si... Porque algunos lo dicen, ¿no? Sí, y ya... Bueno, pero es que de mí se han dicho unas cosas terribles. De mí se han dicho Estadio Olímpico, yo he recibido llamadas de detective y mi mujer recibió llamadas de detective diciendo que los terrenos del Estadio Olímpico eran de su familia. Eso es una realidad, una realidad. Los Estadios Olímpicos, a mí me entra gana de reírme cada vez que me hablan del Estadio Olímpico. ¿Sabes por qué? Pues hay gente que cree que yo puse en marcha la iniciativa del Estadio Olímpico para ganar unos Juegos Olímpicos. Pero, pero, ¿alguna ciudad en el mundo hace un Estadio Olímpico para ganar los Juegos Olímpicos? Eso es no saber cómo funcionan los Juegos Olímpicos. El Estadio Olímpico se hace una vez que te han dado los Juegos, ¿no? No. El Estadio este nace de un proyecto de la Expo, por tanto, del gobierno socialista, que tenía previsto junto a un palacio de la ópera, tenía previsto un Estadio. Luego, por falta de dinero, no lo hace. Luego, a mí sí se me ocurre la idea de utilizando un dinero que había sobrado de la Expo y que nadie hablaba de él porque lo manejaban cinco consejeros que tenían el dinero en una cuenta corriente. La sociedad se llama Infesa, Infraestructura Hispalense Sociedad Anónima. Y entonces yo a Felipe González le digo, este dinero lo podemos utilizar para esto. Y entonces hablamos con el presidente Chávez, con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Pino, con el secretario de Estado de Deportes, Cortés Elvira y yo. Todas las administraciones nos ponemos de acuerdo en intentar que Sevilla y Betis jueguen en el mismo estadio, liberar los espacios de los estadios respectivos, ayudarles económicamente con las recalificaciones razonables que se pudieran hacer y nos conjuramos todo para que si van a jugar juntos todas las facilidades, si no van ninguna facilidad. Y todo eso iba así, entonces, un día vino el Espíritu Santo y me dijo ¿y ahora qué ocurre? Ocurre que sale el Partido Socialista de la Moncloa y entonces el Partido Popular tiene un problema económico determinado. Ese problema económico se lo resuelve Lopera y entonces ese problema económico que le resuelve Lopera, que tenía dinero para ello, entonces Lopera dice a cambio del Estadio Olímpico y a mí me viene el Partido Popular y me dice que el estadio más vale que se lo demos al Betis y yo digo pero yo que soy un constructor de estadios que voy aquí ¿esto cómo va a ser? Digo ni muerto ¿que el Betis quiere? Claro y la puerta al Sevilla abierta ¿es que el Sevilla no va a llegar? No sé qué está en muy malas condiciones se le deja la puerta abierta no para Lopera y claro yo ahí me cerré en banda absolutamente a partir de ahí mis amigos entrañables del Partido Popular me pusieron como los trapos como el Partido Popular el Estadio Olímpico y tal si el Estadio Olímpico lo hubiera hecho el PSOE ahora mismo el Estadio Olímpico no tendría la imagen que tiene si lo hubiera hecho el Partido Popular igual es la ley de la dinámica del poder los poderosos pueden hacer lo que quieren y lo que quieran incluso equivocándose y los débiles tenemos que hacer lo que los poderosos crean que debemos hacer porque como le llevemos la contraria vamos a dar ahora que está usted como en un confesionario público ¿qué hubo de aquello o qué hubo de verdad de aquello que se decía de los dineros ya que me hablas de confesionario cuando yo era un niño yo iba a los jesuitas y yo me confesaba naturalmente porque era lo que se llevaba ahora ya no pero lo que se llevaba entonces era eso yo me confesaba y nos contábamos los niños estoy hablando de con 10 años 11 años 12 años las penitencias y a mí siempre me ponían más que nadie y claro me parecía una injusticia absoluta ¿por qué? bueno pues eso y me planteaba yo porque yo no me veía peor que los otros pero me llevaba y entonces cogí y me fui al jura ¿no? y me dije vamos a ver yo sé las penitencias que ustedes ponen y a mí siempre me pone más y me contestó Alejandro es que tú siempre te pasas hay otros que no llegan pero tú siempre te pasas el nivel de pecados a lo mejor que usted planteaba era que me pasaba en el nivel pecador se pasaba lo que le quería preguntar muy general se pasaba Rojas Marco no lo sé no lo sé que hubo de cierto en aquello que decían de que el partido andalusista había recibido dinero de Gaddafi de Libia ay qué risa ¿usted llegó a conocer a Gaddafi? sí 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 vamos yo y Aznar y Felipe González que he comido por él más o menos bueno primero voy a contestar porque si no se van a creer que estoy yo aquí en la cartera me la llevo yo vamos a ver cuando Gaddafi llega al poder es la revolución de un militar revolucionario de izquierda que acaba con la monarquía entonces todos los partidos progresistas en Europa lo ven con simpatía y él que se había puesto en marcha el tema del petróleo que aquello era como el oro negro ¿no? pues ayudó a todos los partidos de Europa escúchenme al PSOE al PSP o sea yo he coincidido en Trípoli con Alfonso Guerra yo tengo la versión de la conversación de Alfonso Guerra con la persona que distribuía el dinero porque el intérprete es hoy íntimo amigo mío un sirio ¿vale? es decir todos los partidos yo coincidí en Trípoli con el teniente general 10 de Alegría que era el progre de los tiempos de la transición coincidí en Trípoli con Don Juan de Borbón bueno aquello era allí iba todo el mundo aquello era un comedor no sé cómo denominarlo todo el mundo entonces pero al final una vez más en esto parece que el amigo oficial de Gaddafi era amigo o sea me entra la risa también ¿no? o sea que para mí la política determinados aspectos de la política el único recurso que me queda reírme ¿cómo era Gaddafi? ya le pregunto ¿cómo era? porque claro nos queda la imagen no se ha sido distorsionada hay que distinguir dos momentos un primer momento en el que pues ayudaba a los movimientos de izquierda y se podía ver a los intelectuales de izquierda asistiendo a conferencias y seminarios yo participé con Papandreu con Miterán no Miterán no con Michel Rocard el otro que fue primer ministro un miting en Malta y invitaron a todos los partidos del Mediterráneo de izquierda ¿no? el PSOE no fue fue Tierno Galván y fui yo hicimos un miting en el estadio de Malta estadio que todavía está en pie muy renovado y eso ¿no? entonces el Gaddafi inicial es un Gaddafi revolucionario que acaba con la monarquía y los partidos de izquierda en toda Europa lo ven bien pero lo que hemos dicho antes del poder yo creo que llega un momento en que Gaddafi enloquece enloquece en todos los terrenos de la de la vida ¿no? enloquece privadamente económicamente ideológicamente políticamente o sea el poder lo tritura lo tritura enloquece y ya al final pues era un dictador incluso sanguinario o sea que habría que recuperar esa figura que tenían los romanos que iba diciéndole al César recuerda que eres mortal recuerda que eres mortal lo que hace falta hoy se ponían unos audífonos y salga oyendo hace falta uno que lo diga y otro que escuche exacto ya que se ha abierto perdón la veda un poco de las preguntas delicadas ¿qué siente o qué piensa cuando vea a su ex compañero de partido Pedro Pacheco en la cárcel? yo cuando veo a alguien que sufre ha dejado de ser mi adversario simplemente lamento a la persona que en este momento está sufriendo cinco años de cárcel es tela marinera no puedo decir más que siento que él sufra ¿no? bueno volviendo a la política municipal usted ha gobernado en coalición como tantos políticos ¿qué opina de esa propuesta del Partido Popular? de que gobierne la lista más votada en ayuntamiento usted me quiere llevar a mí a la política de hoy y los partidos ahí ¿y eso le gusta o no le gusta? no para mí yo he cerrado esa etapa de mi vida y no me parece bien yo intervenir en eso en cuestiones concretas de la lista ¿que gobierne la lista más votada o dos partidos que suman una mayoría que también es democracia? lo importante lo importante es que el pueblo se sienta cómodo que el pueblo se sienta representado que no haya argucia ¿no? o sea por ejemplo cuando yo oigo a todos los partidos en la oposición decir que las diputaciones son absolutamente inútiles y no conozco a ninguno que cuando llega al poder se plantee quitar las diputaciones porque las diputaciones es un manejo de dinero impresionante en beneficio de los partidos que colocan gente eso es lo que no se puede hacer y son cosas que las dicen todos volvemos el deterioro del poder o sea hay que montar mecanismos para que eso no ocurra por ejemplo dos mandatos mecanismos hay que evitar los anclajes hay que aceptar las raíces que es un crecimiento natural pero los anclajes hay que evitarlos y yo mismo si he dejado de ser alcalde ha sido porque me dejaron vi yo que empezaba a bajar y cuando ya estaba bajando peligrosamente me voy a mi casa pero vamos yo nunca dejé de tener concejales pero llega un momento que dije hasta aquí has llegado pero yo podía haberme vuelto loco y se corre el riesgo de que uno dice bueno un concejal lo que sea y es muy peligroso los seres humanos somos muy débiles en una circunstancia tiene uno que autocontrolarse mentalizarse usted señor Rojan Marco y volviendo a lo mejor a la etapa esa que estamos descubriendo nos está dando algunas claves de su paso por la política desconocidas usted fue diputado en el congreso el día del golpe de estado el 23 de febrero no me tiene nada la lengua eso es lo que queríamos hacer pues tirar de la lengua tirar de la lengua ¿qué pasó el 23 de febrero? recientemente ha salido un libro que ha sido muy criticado el de Pilar Urbano una periodista que ha investigado mucho y ha planteado una serie de escenarios una serie de hipótesis ¿cuál es la suya? bueno yo voy a decir datos ¿eh? hecho yo coincido con Felipe González en un vuelo Madrid Barcelona había campaña había campaña en Cataluña yo creo que es en relación con las primeras elecciones de autonomía catalana pero no estoy seguro había campaña política ¿no? esto me parece que fue como el año 80 no me tengan muy en cuenta bueno en ese momento estaba evidentemente Suárez el presidente de gobierno y entonces coincidimos nos sentamos juntos y entonces él me habló entonces el PSOE estaba muy polarizado contra Suárez todo el PSOE había llevado muy mal el propio Felipe González lo había llevado muy mal que Adolfo Suárez hubiera ganado esas elecciones del año 79 79 ¿no? no lo habían llevado bien con razón o sin ella no entro y entonces me decía no hay que acabar con Suárez hay que acabar con Suárez o sea Suárez hay que quitarlo Suárez no tiene prestigio internacional Suárez está está cremido por los españoles hay que hay que hay que aunque haya que aceptar un gobierno de transición con un militar a la cabeza y entonces yo flipé porque hoy se habla de los militares con mucha naturalidad pero en aquella época hablar de militares era una cosa muy seria tenemos uno que se presenta por Podemos o sea que un general o sea en aquel tiempo hablar de militares era militares sables ruido o sea hoy se habla con tranquilidad de ese tema y digo Felipe jugar con los militares esto es peligrosísimo bueno un dato otro dato yo voy a hago una gira para ver a Garay Cochea en el País Vasco y a Puyol en Cataluña para pedirle su apoyo a la autonomía de primera para Andalucía y el día antes porque tengo una rueda de prensa la salía con Garay Cochea otra rueda de prensa la salía con Puyol el día antes me llega una información de que el PSOE está teniendo contactos con militares y yo uno esa información con el dato que yo tuve entonces a la salida y eso está en la prensa a la salida de la rueda de prensa a la salida de la reunión en rueda de prensa con Garay Cochea yo digo el Partido Socialista está haciendo esto esto es muy grave de ahí me voy a Barcelona entrevista con Puyol y vuelvo a repetir lo mismo al día siguiente los dirigentes del PSOE se caían me ponían verde señorito Andaluz bueno veo unas declaraciones de Gregorio y Pesaro que eran incendiaria o sea claro entonces análisis esos son hechos ¿vale? y ahora análisis mío el PSOE estaba muy polarizado en coger el poder y estaba muy polarizado obsesivamente polarizado y eso le llevaba a todo el que se obsesiona en un terreno más allá de lo razonable le lleva a cometer errores y estaba dispuesto a un gobierno de transición claro eso era muy peligroso luego se habla de las veleidades del rey eso se habla por todas partes ¿no? entonces luego ahí hubo una locura que fue la de Tejero pero hubo una responsabilidad a Suárez se le sometió a un asedio personal incluso que eso no no es legítimo ¿no? yo creo que hubo un desmadre y hubo un loco que se aprovechó de este desmadre parece mentira pero es que hemos llegado al final de nuestra conversación y han pasado 50 minutos y nos quedamos con muchísimas ganas con muchas preguntas pero no me habían dicho que yo me iba a quedar aquí ya toda la vida pues nada tomamos nota y se queda Alejandro Rojas Marcos ha sido de verdad un auténtico placer por cierto como desde luego la historia de Andalucía y menos la reciente en los colegios prácticamente no se ve debería verse y como le gustaría que apareciera si en algún momento alguien tiene en cuenta eso y realmente se toma en serio el estudiar la historia de Andalucía como le gustaría ser recordado dentro de la vida política yo con que se acuerde de mí o sea a mí me interesa la gente que yo quiero y que me quiere lo demás pues bueno ahí está pero es que es coherente con lo que hemos hablado es que todo es coherente seguimos siendo los andaluces los que hablamos mal a nosotros no se nos enseña la historia de Andalucía el pueblo andaluz no protesta porque no se le enseña la historia de Andalucía es decir es una pescadilla que se muerde la cola yo me planteo yo que voto en las próximas elecciones y ya he tomado la decisión y van a ser ustedes los primeros que lo sepan una bandera de Andalucía dentro va a ser un voto nulo pero bien bonito a ver si se espabila genio y figura un voto de Andalucía y ya está y sea lo que Dios quiere ha sido un placer de verdad Alejandro Rojas Marcos le agradezco mucho que haya estado estos minutos aquí en Andalucía y yo le agradezco mucho la cordialidad la amabilidad ha sido un gusto gracias gracias por supuesto nos vemos en la próxima y a ustedes les citamos para próximos encuentros aquí en Andalucía Televisión buenas noches y a ustedes nos vemos en la próxima y a ustedes nos vemos en la próxima y a ustedes